Un nuevo accidente vehicular ocurrió en la carretera Pasamallito, en la séptima zona de Coyique, en el distrito de Comas, que dejó un saldo de cuatro personas y 24 personas heridas. Mira, Interpol detiene a peruano que abusó de su nieta por tres años. Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el preciso momento que un bus enviste a otro que estaba estacionado a un lado de la vía. En el bus que perdió el control viajaban los músicos de la iglesia, Valle Sagrado, de Canta a Jicamarca para participar de un bautizo. Los vecinos en la zona exigen mayor seguridad en dicha vía, que coloquen más señalización, un muro de contención y rompe muelles. Las 24 personas heridas son atendidas en el Hospital Sergio Bernels de Comas, entre ellas hay ocho niños y 16 adultos. Video recomendado.